Bienvenidos al estadio, esto es Miniaturas Star Wars Game. La Segunda Guerra Mundial estuvo plagada de historias que generalmente se han contado a través de muchos medios, a través de muchas bocas, a través de muchos de los que estuvieron presentes en el evento y es de lo que estaremos hablando en estos siguientes capítulos de World Team Pro. Adicionalmente, lo que van a estar viendo, van a poderlo no solo representar en el programa, sino que puede ser escenografía que pueden llevar a una mesa de ball action, que pueden llevar a cualquiera de sus partidas narrativas, que pueden llevar a cualquiera de las mesas que ustedes estén tratando de crear para la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, el capítulo 3-4, signado por los chicos de Warlord Games, quienes prestan excelente apoyo a las comunidades latinas. Bien, lo que quiero contarles es una historia que sucedió en nuestro país, al igual que muchísimas familias que fueron traídas a las tierras americanas durante el conflicto más sangriento de la historia, como los de la Segunda Guerra Mundial. El historia de una familia de descendencia italiana, que de alguna manera terminó envuelta en la gran batalla por Italia, y cuya persona terminó resistiendo a los ejércitos alemanes y adicionalmente termina llegando a Roma obteniendo un disfraz prácticamente de un familiar, un amigo cercano, quien le permitió camuflarse como un creyente, como un padre, como un sacerdote, para poder huir de lo que eran los ejércitos alemanes quienes lo habían obligado a batallar a favor de ellos. Esta es la historia que estaré contando y está denominada el escape. Bienvenidos a Work in Progress. Bueno, la escena en cuestión, fíjense ustedes, yo había busquejado algo de lo que había presentado precisamente a los familiares que quieren hacer este pequeño homenaje, por supuesto a sus familiares, su abuelo, y lo que quiero representar es una zona de Italia, por supuesto, creando estas ruinas, como les dije, que pueden llevar a sus mesas de ball action y que de alguna manera va a servir como tutorial también para que ustedes puedan llevar parte de esto a sus escenarios. Adicionalmente voy a colocar una escuadra de tropas alemanas con algunas, por supuesto, elementos de ambientación como cadáveres, algunos muebles, por supuesto, muy buenos efectos, y adicionalmente estaré trabajando en la serie de Printing for Play, donde estarán viendo cómo voy a recrear parte de lo que es el padre, algunos elementos muy cruciales de la escena, y por supuesto, los complementos que faltan. En nuestros programas de diseño tengo básicamente ya lo que es el bosquejo digital, fíjense ustedes, con últimas herramientas de tecnología, he estado diseñando todo el complejo, de manera de que de alguna forma se pueda contar mucho más rápido. He estado armando, y les quiero mostrar prácticamente cómo puede llegar a ser esto de lo que es un pañeo únicamente de lo que va a llegar a ser la escena en cuestión. Así que este es más o menos el avance. Bien, como se pudieron dar cuenta de alguna manera, esto es prácticamente la forma en la que representamos nosotros, nuestros proyectos en el estudio, y que de alguna manera esto nos ayuda a tener ya una visión de lo que puede llegar a ser el proyecto en cuestión. En base a lo visto en el plano digital, fíjense ustedes, tengo una superficie de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, que es la que voy a estar recortando. Esto voy a estar haciéndolo en madera, por supuesto, con una pegana, que es la que les voy a mostrar a continuación, y efectivamente voy a estar haciendo todo el trabajo junto con los miembros del estudio, que son mis hijos, para que cada quien vaya tomando parte en lo que es el sellado, el acomodo, por supuesto, David que está trabajando con la parte digital, pintura, mi esposo y todas las personas que de alguna manera participamos en cada uno de ellos. Bien, como parte del componente alemán que va a estar presente dentro de esta escenografía, vamos a estar utilizando parte de las miniaturas de Warlord, estaremos llevando las miniaturas pertenecientes al, esto es el Blizz Creek, o parte de las tropas de choque de la Wehrmacht, más rápidas, que pudieron existir durante la Segunda Guerra Mundial. Es una escuadra que estaremos componiendo de ocho hombres, efectivamente, y que fueron los que estuvieron presentes durante los asedios a Italia, por supuesto, los que causaron que prácticamente terminaran bajo la ocupación y en el desespero. Como les había narrado en inicio, estas personas tuvieron que batallar a favor de los ejércitos alemanes, prácticamente obligados, y en su desesperación es lo que los llegó precisamente a tomar la decisión de escaparse, de tirarse y, por supuesto, terminar embarcados hacia nuestro continente y terminar, por supuesto, en nuestro país. Esto es parte de los componentes, por lo menos, para la parte de las tropas que vamos a utilizar. El componente que voy a estar utilizando dentro del diorama, ya ustedes los conocen, ya deberían ir a nuestros otros tutoriales o work in progress para que vengamos utilizando lo que son los cartones básicos como el passepartout, las maderas, efectivamente, el MDFODM y muchos de los componentes de Woodland Scenics y de AK que utilizamos profesionalmente dentro del estudio. Adicionalmente, la arquitectura que he decidido utilizar para ambientar esta escenografía es esto que están viendo en pantalla. Todo esto son ruinas, por supuesto, de lo que son las ciudades italianas, que se destacan precisamente por las paredes talladas, las cuales ya he enseñado en previos tutoriales a cómo hacer este tipo de tallado, las ventanas con los marcos o con este tipo de ventanas entrecruzadas en madera, muchas de ellas con los protectores de los marcos en madera entretejida o conocida como romanilla, permitía que precisamente se pudieran proteger lo que eran los cristales de las ventanas. Adicionalmente, pueden ver los colores, la coloración y, por supuesto, vamos a estar colocando todos los elementos de escombros y detalles, marcos, afiches, incluida la moblería y todo este tipo de cosas que puedan destacar de entre todas estas imágenes. En conclusión, creo que una serie interesante para todos aquellos que desean aprender a hacer este tipo de escenografía, escenografía que de alguna manera va a renovar y, por supuesto, va a hacer que sus mesas tengan un look más increíble y, adicionalmente, un acabado ultra realista. Bien, espero verlos en el próximo capítulo. No se lo pierdan. Esto es Working Progress, de Miniaturas Estadio Wargame. No se lo pierdan.